Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Salmorejo Geek Podcast, concretamente al número 243. Ya van 243. No recuerdo cuándo comencé a grabar, hace bastante tiempo, tampoco lo divido por temporadas, así que bueno, simplemente voy numerando el episodio, que tampoco lo hacía antes y lo empecé a hacer ya hace algún tiempo. Pero bueno, no obstante, episodio 243 correspondiente al 27 de julio sábado del año 2019. Bueno, no quería hablar un poquito de YouTube, los canales monetizados con el partner como el que tengo yo y los vídeos de Linux, en este caso vídeo revisiones o vídeo review de Linux. ¿Qué pasa? Que nos pone la monetización limitada. A mí me viene pasando hace tiempo, hoy he subido dos vídeos de Linux, en uno me la ha puesto limitada, en otro no, y me he dado cuenta de por qué. Y voy a contar un poquito lo que estoy pasando yo, que seguramente lo estará pasando más gente que sube sus vídeos de Linux con el título Linux a YouTube y en las etiquetas también supongo yo que igual que yo pondrán Linux. Así que después de Matías le vamos a tirar al asunto. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. Bueno, esto es algo que ya he dejado en el blog brevemente en samorejogees.com, en el último, en el último post que acabo de publicar hace unos minutos sobre Fereno S. He dejado una captura de pantalla para que veáis lo que me ha pasado. Y bueno, vamos a ver por aquí. Hace tiempo, hace tiempo, antes de empezar a quejarme, hay que recordar que YouTube es de Google, una empresa privada y que la plataforma es suya, no nuestra. Y que una vez que tú subes un vídeo a YouTube le pertenece a él, ya no es nuestro. Eso es evidente. Es decir, si YouTube quiere cerrar el día de mañana, cierra y nos vamos todos a tomar por culo con nuestros vídeos. Estamos en sus manos. Es una plataforma que nos da de manera gratuita con un costo, porque hay un costo, ya sabemos todo lo que hace Google con nuestros datos, de entrar a ver vídeos, nuestra historia, etcétera. Pero bueno, dentro de lo que sería, lo que vamos a hablar hoy, subir vídeos a YouTube, crear contenido para YouTube, para que lo vea la gente de algo, contenido de algo que nos gusta. En mi caso es hacer revisiones de distribución en Linux, comentar distribución en Linux, etcétera, pues me viene pasando un tiempo que en la opción monetización me la pone limitada. ¿Qué quiere decir limitada? Pues según Google quiere decir que, un momentito que le voy a por aquí, que tomo una captura. Esta captura no es, vamos a mirar esta, porque tengo mucha captura en el escritorio. Tampoco es esta, así que vamos a ver si encuentro otra captura AX está. Tampoco, madre mía. Si yo acabo de tomar hace un momentito, hace un momentito una capturita con el tema de la monetización para leer, leerla completamente. Y ahora no encuentro. Eso es lo que suele pasar. Eso es lo que suele pasar. Bueno, entonces lo que voy a hacer es irme directamente aquí a mi canal de YouTube, lo tengo aquí abierto. Y bueno, pues he subido, en estos últimos días, he subido cuatro vídeos de Debian Buster con XFC, con Mate, con Finamon, con Genome, con KD Plasma. También he subido un vídeo de Linux Mint 19.2 TINA Beta. También he subido un vídeo de Macos y ahí no me he puesto ninguna pega. Ojo, cuidado. También he subido audios directamente, directamente de Spreaker que los envía a YouTube en mis podcasts. También los pone, si se habla de Linux o si llevan Linux en el título, lo pone también la monetización limitada. Y bueno, ¿qué quiere decir limitada? Limitada quiere decir que el contenido no es apto, según YouTube, según su algoritmo, para todos los anunciantes. Por lo cual, no incluyen publicidad en los vídeos. Yo no suelo meter publicidad a mano. Hay mucha gente que mete publicidad a mano al principio, en el medio, más adelante del medio y al final. Si cuando estéis navegando por vídeos de YouTube en los grandes canales, no como el mío, los grandes canales de de YouTube, de influencer, veréis en la línea de abajo de reproducción, veréis como unas pequeñitas marquitas amarillas. Muchos meten muchas y cada marquita amarilla es donde hay un anuncio incrustado de manera manual. En mi vídeo no hay esas marquitas. En mi vídeo hay. Yo lo dejo estándar. Como están YouTube, los anuncios que salen a la derecha, los que salen flotando y los que salen por debajo del vídeo son los estándar. Ahí no toco. Nunca he metido en mi vida de YouTuber, entre comillas, porque yo de YouTube no tengo nada. Pero bueno, en mi vida de YouTuber no he metido nunca en un anuncio manual que podría meterlos para ganar algunos céntimos. Y digo céntimos y digo bien céntimos, no euros, céntimos más. Pues podría meterlos, pero no lo estoy metiendo. Pero bueno, entonces cuando te sale eso de limitada monetización, el símbolo del dólar en amarillo es limitada, quiere decir que no se mete, que no meten a publicidad o porque dicen, consideran a ellos que no es apta para los anunciantes el contenido de tu vídeo. Porque, por ejemplo, el vídeo de MX Linux 18.3, pues me lo pusieron en limitada. Te dan la opción de mandar una, de, de, ¿cómo se dice? De solicitar una revisión manual, que no sea el algoritmo, que haya una persona, llegará 5.000 personas mirando vídeos, todo el mundo entero, este sí, este no. Pues en mi vídeo hablan de Linux de la distro de punta a punta, que no hablo de, 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 de sexo, ni de terrorismo, ni de cosas de esas. Hablo de la distro que estoy viendo. Pues bueno, solicité una revisión manual de mi vídeo de MX Linux 18.3, y no me la han aprobado. Te devuelven un correo cuando solicitas una revisión manual y te lo aprueban, afirmativamente te devuelven un correo. Hola, José Fernández, trae la revisión manual de tu vídeo, me ha visto que sí, exacto para todos los anunciantes, y le vamos a quitar, le vamos a quitar la marca delimitada en la monetización en tu vídeo. Pues en el de, me las han quitado en todas, exceptuando en el de, en el de MX Linux 18.3, que me han respondido diciendo que no, que han revisado el vídeo manualmente y que consideran que no es apto para los anunciantes. ¿Qué tipo de anunciantes no son aptos para meter publicidad en un vídeo de Linux? Digo yo, anunciante de Windows o de antivirus o qué. Y bueno, me han respondido en el vídeo de MQ Linux que tras la revisión se ha confirmado que este vídeo no es adecuado para la mayoría de anunciantes. El contenido se puede seguir reproduciendo y cumple los requisitos para obtener ingresos con las suscripciones de YouTube Premium. Pero yo no tengo YouTube Premium, ni voy a contratarlo, ni sé de nadie que tenga YouTube Premium. Pero bueno, ahí se ha quedado. No voy a, no voy a patalear por un vídeo de MX Linux que tiene, miro por aquí, tiene 2.300 visualizaciones, que son céntimos. No sé si llega a 5 céntimos, así que no voy a apalear por eso. Tampoco me han dado pista libre en el vídeo de Debian 15.11. Y lo mismo, monetización limitada, no es apto para la mayoría de anunciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Con el, me pasó con los vídeos de Debian, solicité la revisión manual, me contestaron que sí, efectivamente, que sí, consideraban que era apto para Debian, es apto para la mayoría de anunciantes y me han dado. el, 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 vía libre, ¿no? Pero, pero, hoy he subido dos, dos vídeos, el de Debian 15.11 y el de Feren OS, que se llama Feren OS, una distro, un perdón, una Linux Mint pensada para cosas de Windows. Y este ha pasado el filtro, a pesar de que lleva Linux en el título, Feren OS, una Linux Mint, ha pasado el filtro y me pregunto yo, ¿por qué? Y he caído la cuenta, ¿será porque lleva Windows en el título? Feren OS, una Linux Mint pensada para cosas de Windows. ¿Será porque lleva Windows en el título? Y además en las etiquetas, en los tags, antes de subir el vídeo he puesto lo típico, Feren OS, GNU, Linux, o el libre, lo que siempre pongo en los tags de, de, de los vídeos de YouTube, ¿no? Y aparte de Feren OS, Linux Mint, GNU, software libre, etcétera, de los tags, he puesto Windows también en los tags. ¿Por qué? Porque va en consonancia porque Feren OS trae Wine de serie y trae un WPS, todo para la compatibilidad con la subida ofimática de Microsoft Office y para, y Wine para compatibilidad para poder instalar programas de Windows en Feren OS. Entonces, mi pregunta, si todos los vídeos que voy subiendo con título Linux, que llevan la palabra Linux en el título, y en los tags, en las etiquetas llevan Linux, todos me lo retienen y ponen monetización limitada, solicita la revisión y te contestan cuando ellos quieren, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, 8, 9 días, cuando ellos quieren, ¿por qué a este le han dado paso? ¿Por qué lleva Windows en el título y en las etiquetas? Y lo peor es que, porque el mayor impacto de un vídeo es cuando se sube, en los primeros minutos. Entonces, si te tienen el vídeo 5, 6, una semana retenido, bueno, retenido, está visible, pero la monetización, si está limitada, si te tienen la monetización limitada durante una semana o dos, hasta que ellos se dignan a revisarlo, ya estás perdiendo los ingresos, los pocos que sean, de ese vídeo que los primeros días son cuando recibes más visitas. Y el impacto de las primeras visitas, los primeros días, lo pierdes en el tema de monetización. ¿Quién se queda a los céntimos de esos primeros días, de ese impacto de monetización de esos primeros días? Pues ese es el tema. Ese tema lo he puesto en Twitter y resulta que en Twitter me han dado la solución. Poner en el título y en los tags la palabra Windows y la palabra Macos. Ejemplo, si reviso, vamos a poner un ejemplo, si reviso un Depping, pues pongo en el título Depping Genio Linux, bonita como Macos y más efectiva que Windows. Y así meto dentro del jugando, con el título, con las palabras, meto la palabra Windows y meto la palabra Macos en un vídeo de Linux que lleve la palabra Linux. De igual manera, en las etiquetas, en los tags del vídeo, pongo también Windows y pongo también Macos para que también salga la búsqueda. Y también el algoritmo, cuando reviso los vídeos, vea que está la etiqueta Windows y que está la etiqueta Macos y diga, uy, esto es bonito, para arriba. Aquí no hay nada de limitación y es apto para todos los anunciantes. Es apto para todos los anunciantes. El compañero por Twitter de Hacemos una webserie me ha comentado que poner Windows me va a traer mucha visita, ¿no? Porque es lo más buscado en YouTube. Así que eso es lo que yo voy a hacer, a ver lo que pasa. Cuando suba la próxima revisión, suba la próxima distro revisión, poner la distro Linux que sea, no sé qué Linux y luego jugar con el título y poner y meter la palabra Windows y meter la palabra Macos también, para asegurarme. Y luego también en el título y luego también ponerlo en los tags, en las etiquetas. A ver si así el algoritmo de Google, pues lo deja pasar y no me pone la monetización limitada tantos días y que luego tienes que mandarlo a revisar manualmente y luego si le sale a ellos la gana, te lo pasan y todos esos días pues estás sin publicidad el vídeo, sin recibir ningún tipo de ingreso para ti. Que vuelvo a repetir, que esto es llorar patalaguear o patalear. Yo digo patalaguear, pero sé de sobra, sabemos de sobra que YouTube pertenece a Google, que es una empresa privada, que es su plataforma y que una vez que tú subes el vídeo, YouTube ya no te pertenece, es de ellos, ¿no? Así que bueno, ahí va el tío de la moto, como siempre tiene que salir, evidentemente, porque si no no está contento. Pero bueno, quitando el tío de la moto, que de sobra sé que no, que me está ofreciendo un servicio gratuito y que todo lo que proteste, al final YouTube es suyo. ¿Qué pasa? Que YouTube es la plataforma para estas cosas la mejor que existe. Llega todo el mundo, todo el mundo tiene un Android o un móvil en el bolsillo, ya sea iOS, ya sea Android y prácticamente todo el mundo, prácticamente digo, porque hay gente que no, pero prácticamente todo el mundo, la gente normal y corriente, lleva YouTube en el bolsillo y es muy fácil. Le llega el aviso de que hay nuevo vídeo de la gente a la que siga y pum, le dan al play y ya está. Y es también muy fácil de monetizar tu contenido, porque simplemente tienes que darte de alta en Google Aspen, en la plataforma de publicidad de Google, que se hace en dos minutos dentro del mismo panel de control de YouTube. Pones una cuenta bancaria para que te ingresen, te mandan un código, lo verifica, pum, 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 y en cinco minutos tienes monetizado, tienes abierta la posibilidad de recibir ingresos. En tu YouTube, que te dan una miseria, sí es cierto, antes daban más, ahora dan menos, pero bueno. El monetizar tu contenido en otros sitios es mucho más complicado, tienes que ser alguien muy grandísimo, no sé, sitios como Patreon, sitios como cualquier otro sitio, tienes que ser alguien con muchos seguidores y que te apoyen y ya está, no en mi caso, ¿no? Entonces YouTube es muy simple porque simplemente te das de alta en Google Aspen, activas el partner en YouTube y cualquiera puede entrar aunque no te siga, de rebote por una búsqueda de Google, de una distro ha llegado tu vídeo y bueno, y ya está, simplemente ahí. Y a lo mejor esa persona no vuelve jamás en la vida a tu canal, pero vienen otras, otras, otras y otras y pues bueno, lo que va dejando esas visitas con esa publicidad, que también como todo el mundo usamos bloqueadores de publicidad, bueno, tampoco, el impacto es muchísimo menor que cuando no existía el blog, origin, el adablog, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya os digo, yo no voy a mentir, yo cada YouTube paga cuando sobrepasan los 70 euros y yo vengo juntando 70 euros cada tres meses y medio, cuatro meses, tres meses, cuatro meses me viene pagando 70 y algo, 80, 70 y algo, 80, ahí está, que ya he comentado en alguna otra ocasión que con este dinero que gano de YouTube, pago el blog, el samuraijockey.com, pago el anual de Spreaker y he donado y sigo donando a proyectos de software libre como Linux Mint, como Audacity, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que este poquito dinero que junto lo uso también pues para mantener el blog, para mantener el Spreaker y para hacer donaciones a otros proyectos de software libre. Nada más, me tenía que desahogar y ya está. Así que esto es lo que hay. Que YouTube no quiere vídeo de Linux. El algoritmo YouTube lo han programado de una manera que no quiere vídeo de Linux así que tenemos que buscarnos la vida y a partir de ahora en los títulos de los vídeos de las distros Linux que suba y en las etiquetas también pondré la palabra Windows como sea, haciendo un juego de palabras para poner un título imaginativo pondré la palabra Windows, pondré la palabra Macos y pondré la palabra Windows y Macos también, además de Linux, en las tags de ese vídeo. A ver si así lo deja pasar como el de hoy, como ha dejado pasar el de hoy, el de Feren OS que lleva la palabra Windows incrustada en el título y lleva la etiqueta Windows en la descripción del vídeo. Nada más. Bueno, no vengo mucho por aquí por Samore Hockey, pero tenía que venir más. Hace mucho acabado para grabar, pero no olvido este podcast que siempre ha sido mi más escuchado. No está en su mejor momento. Cuando hablaba solamente Linux esto era más grande, pero bueno, la vida ya sabéis cómo es, que las cosas van viniendo y cómo van viniendo y hay que tomarlas cómo van viniendo. Un saludo. Nos seguimos escuchando por aquí. Ya sabéis que podéis recomendar este podcast a la gente que lo escuche en cualquier plataforma de podcast. Estoy en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox, en Spreaker, en el buscador de tu podcaster, pones a Morejo Guía y te salgo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, recomendadlo si os gusta. Y nada más. Nos seguimos escuchando en la próxima, viendo en YouTube en otro vídeo y leyendo en salmorejogueek.com. Chao. ¡Suscríbete al canal!